Mientras mi mente viaja donde tú estás Mi padre grita otra vez Que me malgastó mi futuro y su paz Con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quiero estar radial Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego estaba bien Y soy rebelde No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quiero estar radial Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego estaba bien Y soy rebelde cuando me juego estaba bien Y soy rebelde Y soy rebelde cuando me juego estaba bien 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 Y soy rebelde cuando me juego estaba bien